A ver, deja, deja a yo manera, a ver cómo te mando, a ver, yo creo que si me voy a amigos, lo pongo aquí. Mira, Vegetta, te voy a mandar, te voy a mandar una solicitud, ¿ok? El tuyo, a ver. ¿Te puedo mandar? Ah, mira, mira, creo que ya, a ver. Y te voy a mandar, ¿cómo te llamas? Don Vegetta, ok. Don guión bajo. Don guión bajo. Vegetta 777. Oye, tú Vegetta lo escribiste mal, ¿eh? Creo que sí, porque Vegetta se escribe con dos Gs, ¿no? En el show. ¿En qué show? En el de Goku. No. ¿No? No, es con una. Ah, ok. Te mandé una solicitud, dime si te llega, mi nombre es, me asaltaron en la calle. Me asaltó, no me llegué, es que claro, tengo aquí una de notificaciones. Es que le dijiste a todo el mundo el nombre de tu cuenta. Te voy a añadir yo a ti, te voy a añadir yo a ti. Ok. Me asaltaron en la calle, ¿te llamas? Me asaltaron en la calle, sí. Dime si me ves. ¿Todo junto? Sí, me asaltaron en la calle. Sin guiones. Es que hay muchos que me asaltaron en la calle. ¿En serio? No, es el que se llama me asaltaron en la calle, sin números ni nada. Sí, sí, te he agregado 45.000 seguidores, serás tú, imagínate. Sí, 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 sí. Ah, ya está, ya está. Ya vi, ya vi tu sur. Ah, ya somos, ya somos amigos. Ya somos amigos, ahora sí, ahora sí puedo poner el juego. Ya, perfecto. Oye, ¿qué traes puesto? ¿Qué traes puesto, Vegetta? ¿Qué es eso? ¿Qué traes puesto ahí? A ver, ¿qué traigo? Pues, a un, a Fargan. A Fargan lo tiene en el hombro. Ok. ¿Traes a Fargan? ¿No traes camisa puesta? ¿Y unos pantalones? Claro, el de Minecraft. Unos pantalones y unas zapatillitas. Ah, va, va, va. Y... Espera, no, que escucha. Me estás mirando tú y tienes la pinta más asquerosa que puede haber de personaje. ¿No? ¿Un hombre gigante? ¿Un hombre mayor? ¿Y no sé? Permíteme, permíteme. Permíteme, estoy viendo lo que traes, estoy viendo lo que traes. Ok. Ok, mira, me voy a cambiar la ropa, me voy a cambiar rápidamente la ropa. Y te voy a mandar el juego de México. Este juego al que yo te voy a mandar, Vegetta, es un juego increíble, ¿eh? Si en algún momento tú querías conocer México, este va a ser el momento perfecto, ¿va? Pues entonces no hace falta que vaya, ¿no? No, 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 no. Es para que lo compares en la vida real también. Es para que también lo compares en la vida real. Déjame cambio, no sé, voy a ver si puedo cambiar el cabello o algo. Este... Uy, cabrón. Uy, ya está. Escucha, Poquete, te estás poniendo ahora configurar el personaje. Decidíamos 50 mil... Ay, quiero... ¿Qué hora está ya? ¿Qué hora está ya? No, no, escúchame muy bien. Escúchame muy bien, Vegetta. ¿Qué hora está ya? ¿Qué hora está ya? ¿Vas a enseñar en México en 15 minutos? Porque si eso...